El programa de Olimpiadas Especiales Venezuela realizó un foro de familia y salud con el propósito de integrar a quienes tengan en su núcleo familiar a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual para que se integren en el municipio Mara, Guajira y Padilla al subprograma Guajira, el cual brinda entrenamiento y competición deportiva durante todo el año. La ponencia de dicho foro estuvo a cargo de la licenciada Evelyn Guiral, presidenta de Olimpiadas Especiales en Venezuela. Estamos reuniendo a la familia para hablar de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y la importancia que tiene que una persona con estas características practique el deporte. Nosotros estamos trabajando por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que sean tocados en la comunidad desde su potencial, desde su sentido social justo. No como que les estamos haciendo un favor, no, nuestros atletas no necesitan favores, nuestros atletas necesitan, son oportunidades que es muy diferente. Por otra parte, Cristian Guiral, director mundial de deportes y desarrollo de las Olimpiadas Especiales, destacó la participación de los atletas de la subregión Guajira en las pasadas Olimpiadas de verano celebradas en el mes de agosto en la ciudad de Los Ángeles. Estos son los espacios donde a veces sin tantas oportunidades como hay, a lo mejor en otras ciudades, a lo mejor sin los mismos estadios, es impresionante ver como en la Guajira la mayoría de los atletas son de bowling y son atletas que acaban de ganar medallas de oro en Juegos Mundiales, aquí no hay una bolera. Entonces ese esfuerzo es el entendimiento de que tú puedes lograr lo que tú quieras si tú te lo propones. Así que bueno, estamos dando herramientas, pero yo creo que después de todo lo que ha pasado el día de hoy aquí, también aprendiendo mucho para poder replicar estos ejemplos en otras partes, cuando esa gente dice no se puede, decirles cómo no se puede, si aquí en la Guajira, en Venezuela, allá en una de las partes más alejadas del país, tenemos atletas medallistas olímpicos en bowling, cuando ahí ni siquiera hay una bolera, todo lo que tú quieras se puede y eso es una de las cosas que me llevo hoy de aquí. Asimismo, Roy Betparra, directora del subprograma Guajira, hizo un llamado a todos los padres que tengan en su núcleo familiar niños con discapacidad intelectual a unirse al programa. Actualmente en el subprograma Zulia Guajira tenemos cuatro disciplinas deportivas. Estas cuatro disciplinas deportivas las entrenamos desde el taller laboral Mara. Queremos que todas las escuelas especiales del municipio se integren, participen. Todas aquellas personas que quieran ser voluntarias de este movimiento está a disposición nuestra cuenta en Facebook, Olimpiadas Especiales Venezuela, su programa Zulia Guajira y nuestro Instagram, O.E. Zulia Guajira, cualquier información que necesiten a través de allí nos pueden contactar. Cada ponente subrayó que hay ciertas circunstancias de la vida cotidiana que no solo afectan a niños y niñas con discapacidad intelectual, sino también a adultos mayores con el transcurrir del tiempo. ¡Gracias!